Impresionantes imágenes circulan en las redes sociales de la violencia en el estadio de fútbol de Argentina, en un juego entre gimnasia y esgrima y Boca Juniors, y que provocó la suspensión del encuentro por la muerte de un aficionado, de acuerdo a portales de noticias como Infobae y la agencia de noticias AP. Al menos una persona murió en medio de los choques entre hinchas y policías que forzaron a suspender el partido de la liga argentina entre gimnasia y esgrima y Boca Juniors, y que evocaron el recuerdo fresco y escalofriante de la tragedia ocurrida hace menos de una semana en un estadio de Indonesia. Habían transcurrido nueve minutos de la jornada número 23, cuando el árbitro Hernán Mastrangelo decidió suspenderlo. El motivo fue la falta de garantías, informó en Twitter la Liga Profesional de Fútbol. De acuerdo con autoridades y testigos, hinchas de gimnasia, el conjunto local fugnaron por ingresar un estadio ya repleto.